El reloj Enciendo el radio para oír el rock Y me preparo para irte a buscar Un café, unos jeans, nada más Corro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezar el juego y encender el fuego del amor Corro para estar junto a ti, junto a ti Corro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezar el juego y encender el fuego del amor Corro para estar junto a ti Hoy cada calle luce mucho mejor Porque mi rumbo toma dirección Apareciste y mi vida cambió Para ti, para mí, para todos Y vuelvo a hacerte con la misma emoción Contigo late fuerte mi corazón No me despierten si es un sueño de amor Déjame que dormir es mejor Corro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezar el juego y encender el fuego del amor Juego del amor Corro para estar junto a ti, junto a ti Corro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezar el juego y encender el fuego del amor Juego del amor Corro para estar junto a ti Amaneciendo Me despierta el reloj Para decirte el sueño Terminó Y que el colegio Esperándome está Sin tu amor Es la cruel Es la cruel Realidad Corro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezar el juego y encender el fuego del amor Juego del amor Corro para estar junto a ti Junto a ti Corro, vuelo, me acelero Corro para estar contigo Y empezar el juego y encender el fuego del amor Juego del amor Corro para estar junto a ti Junto a ti Corro, vuelo, me acelero para estar contigo